Hola, profe. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase. Bueno, vamos a llamar lista y empezamos. Recomendaciones. Tener el programa de Excel, listo, y tener un cuadernito de notas donde ustedes apunten algunas ideas y tomen nota de algunos procedimientos del programa que son muy importantes. ¿Listo? Bueno, Fuentes, Juan Diego, grado quinto. Vamos a ver, empezamos. Llamado de lista. Llamado de listo. Aragón Nicolás. Aragón Nicolás. Aragón Nicolás. No preguntan qué programas vamos a trabajar. Listo, bueno. ¿Qué trabajamos la clase pasada? Excel, organizar los, las letras, organizar, guabéticamente. ¿Y en dónde se trabajó eso? En Excel, profe. Bajamos el orden al javético de nombres, profe. Entonces, ese es el mismo programa que vamos a seguir. Ávila. Ávila, Sara. Presente. Ávila. Presente. Blanco, Patricia. Blanco, Patricia. Castellanos, Alejandra. Presente. Castro, Jerónimo. Presente, profe. Castro, Paula. Castro, Paula. Franco, Giraldo. Franco, Giraldo. Franco, Giraldo hace un momento estaba en clase. Sería que lo, sería que se desconectó. Es que como el internet a veces se pone cansosito. Bueno, esperemos que llegue a ver. Listo. Garzón, Sara Manuela. Va entrando. González, vaquero Juan David. Presente. Herrera, Nicole. Presente, profe. Martínez Sastre. Presente, profe. Martínez Nicolás. Presente, profe. Martínez Mateus Isabela. Mateus Isabela. Medina Felipe. Presente, profe. Moreno Oscar Daniel. Presente, profe. Niño Juan Sebastián. Presente, profe. Portilla Matías. Presente, profe. Puentes Diego. Puentes Diego. Puentes Diego. Vea, si un momento estaba aquí. Quinchía Boris. ¿Quién? 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 Quinchía Boris. Bueno, no está. Rey Felipe. Rey Felipe. Rey Felipe. Riveros David. Presente, profe. Rocha Ellen. Presente. Rodríguez Eliana. Rodríguez Eliana. Presente. Rodríguez Santiago. Presente, profe. Rojas Valentina. Presente. Ruiz Loren. Presente. Suárez Samuel. Suárez Samuel. Suárez Linares Samuel. Tamayo David. De los presentes. Torres Telles Samuel. Presente, profe. Velandia Oscar. Villalobos Juan Diego. Y Zuleta Violeta. Profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Zuleta Violeta. Profe. No está, bueno. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, todos deben tener un programa de Excel listo. Cuéntame, Carlos. Yo sí estoy presente, para que quede claro. Ah, sí, claro que sí. Eso está muy bien, sí. Ahorita, por ejemplo, de último llegó Juan Diego, que ya había entrado, pero se desconectó. Carlos había entrado, pero lo desconectaron. Llegó Felipe Rey. Mi computador, mi laptop se quedó sin pila. Claro, eso es entendido. Porque no hace que, porque es movible. Sí, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ustedes tienen su programa de Excel, ¿listo? Bueno, yo les voy a compartir una guía y vamos a leer esa guía y vamos a hacer un trabajo sobre lo que viene en la guía, ¿listo? Bueno, entonces me gustaría saber quién me va a hacer el favor de leerme la guía. Vamos a ver quién de ustedes me hace el favor de leer la guía. Yo, profe. Yo, profe. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartirla y vamos por parrafitos, entonces vamos a leerla. ¿Listo? Entonces acá, el primero, empezamos. ¿Ejercicios de operaciones básicas en Excel? ¿Quién lee la primera parte de la guía? Yo, profe. ¿Listo, qué? ¿Qué dijo yo? A ver. Yo, Juan Andrés Martínez. ¿Listo, Juan Andrés Martínez? Una de las características más importantes es el formato que presenta para el manejo de la información, los datos, los cuales se clasifican en dos grandes grupos, cualitivos y cuantitativos. La variedad de operaciones que en estas se pueden realizar, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, y funciones. Funciones y funciones. Básicas y funciones. Este programa permite realizar cálculos matemáticos, análisis de situaciones, además reemplaza su lápiz y calculadora para resolver tareas financieras y estadísticas en una hoja de cálculo. Puede plegar gráficos de líneas, barras y de expresión. Muy bien. ¿Me permiten un momentico que estoy acá a coordinación? Vamos a ver, llegaron dos personitas. Llegó Paula Castro, llegó Zuleta, Isabela Mateos. ¿Listo? Bueno. Entonces, póngale cuidado que aquí habla de que hay dos grandes... ¿Qué, Paula? ¿Cómo están? Hola, profesor. ¿Qué tal de por qué? Se me puede la luz. No se preocupen. El internet molesta aquí y en todas partes. No se preocupen. Tranquilos. Bueno, entonces, mire, habla de que nosotros manejamos datos y los datos son información y esa información es cualitativa o cuantitativa. Cuando yo digo cualitativa, hace referencia a las cualidades de la información. Por ejemplo, flores rojas. Me está dando una explicación a ese dato. La cualidad de las flores. ¿Cuáles son? Pues son rojas. Cuando yo digo cinco flores rojas, estoy manejando datos cualitativos y cuantitativos. Entonces, ¿cuáles son los cuantitativos? Pues el número de las flores. ¿Cuál es el número de las flores? Cinco. ¿Cierto? Entonces, hay que diferenciar. ¿Cuáles son los cualitativos y cuáles son los cuantitativos? ¿Me hacen el favor? Ustedes ahí en la hoja de Excel van a escribir cinco datos cualitativos y cinco datos cuantitativos. Todos. ¿Cuáles son los diferencias de los cualitativos y los cuantitativos? Sí, usted hace ahí, usted hace ahí en su hoja, usted en su hoja, hace dos casillas. ¿Listo? Hace dos casillitas y en esas dos casillitas. ¿Cuáles son los cuantitativos? Exacto. ¿Cuáles son las diferencias? Diferencias no, simplemente en un cielo, no más. ¿Qué? Rafa, yo no te escuché bien. ¿No? Señora. Acabamos de leer la guía. Ahí está la guía en pantalla. Léela. Lee el primer párrafo. Una de las características más importantes en el formato que se presenta para el manejo de la información. Los datos los cuales se clasifican en dos grandes grupos. Y estamos ahí en esa parte. Las variedades. Sí, 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 siga leyendo el primer párrafo. Las variedades de la operación que en estas se puede revisar incluye operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y funciones en ese programa permiten realizar cálculos matemáticos, análisis y situaciones, además de reemplazarse rápida y calculadora para resolver tareas financieras y estadísticas. Una hoja de cálculo puede desplazarse gráficamente en la línea barra de su presión. Bueno, listo. Hasta ahora estamos explicando ese primer párrafo. ¿Listo? Entonces, dice que los datos se clasifican en dos grupos, en dos grandes grupos. Cualitativos y los cuantitativos. ¿Cierto? Entonces, los cualitativos son los que hablan de las cualidades de la información. Por ejemplo, los perros son las mascotas preferidas del ser humano. Ese es un dato cualitativo. ¿Por qué? Porque está dando cualidades a la información que nosotros estamos dando a ese dato. Ahora bien, vamos a ver los cuantitativos. ¿Sí? Entonces, David tiene cinco perros. O cinco mascotas que son perros. Entonces, ahí estamos manejando datos cuantitativos. Los datos cuantitativos manejan cantidades. Manejan valores. Manejan números. Los números pueden ser positivos. Pueden ser negativos. Pueden ser decimales. Tomen nota en su cuaderno. ¿Listo? Porque hay una evaluación. Entonces, les va a salir preguntas referentes a las explicaciones que estamos dando. Entonces, tomen nota en su cuaderno. Entonces, ¿cómo son los datos cuantitativos? ¿Quién me puede repetir? Profesor, ¿cómo son las cualidades? No. Estamos hablando de cuantitativos. Cuantitativos son cualidades. Digamos que una persona tiene el piso como si tuviera un gato. Y dice que tiene un gato. ¿Y cuál es el dato cuantitativo? Entonces, tomen nota. Tomen nota. Los datos. Tomen nota. Tomen nota. Datos cualitativos. Dos puntos. Escriban. Son aquellos. Tomen nota en su cuaderno para que cuando tengan la evaluación no se pierdan de la información. Los datos cualitativos son aquellos. Los datos cualitativos son aquellos. ¿Los cuantitativos o los cualitativos? Cualitativos. Con L. Cualitativos. Voy a rayar aquí para que ustedes vean de cuáles estoy hablando. Porque es que uno muchas veces escucha mal, ¿no? Entonces, acá. Estoy hablando de los cualitativos. Ahí les estoy marcando en la guía de cuáles estoy hablando. Ahí está la palabra en un recuadro azul. ¿Sí la ven? Los datos cualitativos informan sobre las cualidades del dato. Sobre las cualidades del dato. Ejemplo. Ejemplo. Los árboles son verdes. ¿Cómo me puedes volver a repetir? Si te has comprobado. ¿Quién tomó nota para que repita, por favor? Listo. Repita. Por favor. Para que escuchen bien. Aparitativos. Son aquellos que informan sobre las cualidades del dato. Ejemplo. Los árboles son verdes. Gracias. ¿Sí escucharon bien? Sí, señora. Lo escuché. Yo lo escuché perfecto. Sí. Gracias, niño. Perfecto. Él dijo muy perfecto la información. ¿Listo? Y dio el ejemplo. ¿Listo? Ahora vamos a ver los datos cuantitativos. Y los voy a subrayar. ¿Listo? Los voy a subrayar acá. Los voy a dejar en un recuadro. Los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos. Dos puntos. Son aquellos datos. Son aquellos datos. Son aquellos datos. Que manejan información. De números. Coma. Pueden ser. Dígame Carlos Son aquellos datos Son aquellos datos que manejan Información Que manejan información De cantidades, de números Que manejan información De números Por ejemplo Por ejemplo Números Los que tú dijiste pueden ser Sí, es que yo manejo bastantes Definiciones, entonces Tomen, escuchemos a ver ¿Quién tomó la definición? Y léala, por favor Entonces manejan Información de valores Números Números Profe Son aquellos datos que manejan Información de números Ejemplo De números Positivos Positivos Negativos Profe Números Números Positivos Negativos Profe 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 Yo sé que ustedes Me escuchan bien Pero es que yo a ustedes Los escucho trabados Como va a empezar a llover Aquí en la finca Está haciendo como un viento fuerte Se da mucho la señal Pero si la escuchamos bien Y también Profe Es ella Ella es la que tiene el problema Porque por allá Isabela siempre tiene mal internet Números Positivos No, pero no, porque si tuviera mal internet Se les dejaría ese Con Ustedes se voy a dejar Ahora por No, pero ella siempre dice Porque va a empezar a llover Isabela Bueno, ustedes tienen un grupo Y después se adelantan en su grupo de WhatsApp Números Positivos Negativos Pares Impares Pares Impares Decimales Etcétera Punto aparte Punto aparte Bueno Entonces aquí en la guía dice Voy a borrar ese dibujo Que es ella Porque ya Ya nosotros entonces Tenemos la definición De los datos cualitativos Y cuantitativos ¿Listo? Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer en Excel Una lista De datos cualitativos Y una lista de datos cuantitativos Entonces les voy a compartir La pantalla Profe Sí, cuéntame Carlos ¿Cuál sería un ejemplo de datos cuantitativos? Sí, cuéntame ¿Cuál sería un ejemplo de datos cuantitativos? Sí, dalo No, pero los perros son negros ¿Algo así, no? Por ejemplo, David Riveros Danos tu ejemplo ¿Cuál nos dice? ¿Los perros qué? Los perros son negros Los perros son negros ¿Esa información es qué? ¿Qué voy a colocar aquí? Cualitativa Muy bien ¿Quién dijo cualitativos? Oiga Yo, Profe Yo y otro en Mim Yo Yo fui también ¿También? Eso Muy bien Son datos cualitativos ¿También? Profe Yo estoy desde otra computadora El concepto lo maneja y lo vas tomando de nota en tu cuaderno Entonces los datos, dijeron lo de los perros Eso es un dato cualitativo Muy bien Ahí no está manejando cantidades, ¿verdad? Entonces les voy a compartir Listo Presten atención Voy a hacer en la primera columna Datos cualitativos Y en la segunda columna Datos cuantitativos ¿Qué hago para que la columna me quede amplia? Observen cómo hago La grande aquí Y la minimizo De la cabecera La explicación de la ventana Ya la habíamos visto en la clase pasada Eso, ya lo habíamos visto Estamos trabajando información en la hoja Listo Ya estoy ampliando las columnas Aquí voy a colocar datos cualitativos Y datos cuantitativos Vamos a centrar eso Entonces vamos a colocar Voy a colocar simplemente cinco ejemplos Cinco nomás Entonces acá Incluyendo el título serían seis Seis casillas Les voy a colocar todos los bordes Desde aquí para definir ¿Listo? Para que se vea mucho mejor Voy a ampliarla un poquito Para que ustedes observen Mejor y detallen mejor Bueno Denme un ejemplo de datos cualitativos Voy a apuntarlos aquí El oso en el bosque El oso en el bosque Muy bien Eso lo coloco acá El oso El oso En el bosque En el bosque Ese sería un dato cualitativo Porque especifica que está en el bosque Exactamente Listo Ahora regálenme uno Hay trece árboles Hay trece árboles Muy bien Belandia Hay Tres Voy a colocar el número Tres No puedo entender Árboles Ya que especifica la cantidad de árboles Listo Aquí Muy bien ¿Se han entendido el ejercicio? Sí Con esto Con esto más claro no puede ser Más claro no puede ser Listo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes Cada uno y me lo van a presentar Que eso es trabajo de clase ¿Listo? Participación de clase Venga les hago una pregunta chicos ¿Ustedes están mandando trabajos de guías ¿Algún correo? Profe No señora No Señora No profe Los trabajos de guías Los trabajos de guías como que se hicieron Como que solo para los que faltan en clase Para que sepan de qué Los que faltan en clase Están las guías Exacto ¿Qué vamos a hacer aquí? Todos van a participar Porque La semana pasada Se sacaron notas Yo tengo aquí De los que participan Les tengo notas Pero de los que no participan No tengo notas Entonces yo quiero que me participen En clase Profe Bueno Cuénteme ¿Será que me puedo hacer un favor? Cuénteme Juan Felipe ¿Será que me puedes volver a explicar por favor? Que es que no entendí bien ¿Alguien nos puede colaborar en eso? En ayudarle a Juan Felipe La explicación para que se gane un punto Y tengo la Felipe ¿Me escucha? Sí Lo que tienen que ser en cualitativos Es colocar Como si sea Mi perro es café O sea En cualitativos es Es como especificar Es como especificar Yo soy mono No entiendo O sea Que algo tiene una cualidad Muy bien O sea Puede ser una cualidad suya Una cualidad Un animal Un carro Objeto Etcétera Y la otra Debe ser Mi perro Yo tengo cinco perros Es con números ya Lo que tiene que hacer después O hay trece casas Eso sería un cuantito Yo tengo cinco árboles En mi casa Yo tengo Dos loritos Yo tengo Yo tengo dos computadores Yo tengo dos carros ¡Guay! Muy bien Yo baño dos días para la semana Muy bien Ahora sí Entendió Ahora sí Juan Medina Juan Felipe ¿Entendiste? Entendí Otra vez Es que yo Puedo explicar yo Claro Carlos Vean que Le explicó Rivera Se ganó su punto Muy bien Ribero O sea Los cualitativos ¿Cuántos cualitativos Y cuantitativos Hacemos? Cinco y cinco Los cualitativos Son en los que se especifican Si tienen algún color O están en algún lugar Y ya Son ¿Cuántos había que hacer? Sobre eso Como no sé Cinco cualitativos Y cinco Y los cuantitativos Se refieren a la cantidad Como por ejemplo Cinco Rosas Hay siete ciudades O Y las cantidades Ocho Y las cantidades manejan números Y los números Pueden ser positivos Pueden ser negativos Pueden ser pares Pueden ser impares Pueden ser Pueden ser decimales Miren la variedad Racionales Miren la cantidad de números Que podemos trabajar ahí ¿Listo? Bueno Ahora el ejercicio ¿En qué consiste? Voy a compartirle pantalla Para que todos Entonces La idea ¿Cuál es? Cada uno En su hoja de cálculo Va a hacer una tablita Donde diga Cualitativos Y cuantitativos Aquí nos dieron Los niños Un ejemplo Un dato cualitativo El oso en el bosque Y un dato cuantitativo Hay tres árboles En este caso Voy a seleccionar El número tres ¿Sí? Donde dice Tres árboles Y le voy a colocar Negrita ¿Dónde está bloqueado esto? ¿Listo? Listo Para definir ¿Qué hay? Ahí Hay un dato Cuantitativo Porque está manejando Un número Es un número Vea Tres ¿Listo? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a llenar la tablita Con cinco datos Cualitativos Y cinco Datos Cuantitativos ¿Listo? Muy bien Manos a la obra ¿Tan pronto la tengas lista? Sí Profe Ya entendió ¿Ya entendió Juan Felipe? Sí Profe Bueno Y tomen nota Porque ustedes entran La otra semana Creo que en APA Entran a evaluación Conmigo también Ya Acabé Acabé Creo Cualitativos 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 Ya Acabé Profe Listo Listo Pues preséntelo Ahí está Listo Para compartir La pantalla Listo Vamos a ver Bueno Sebastián Vamos a mirar a Sebastián Niño Listo Vamos a dar Punto de trabajo Todo bien No se ve Cualitativos A ver Una Rosa Listo Listo Sebastián Punto para Sebastián Rapidito Si ve que lo presentó Rápido Muy bien Punto para Sebastián Muy bien Se le van a copiar Apague el micrófono Apague el micrófono Andrés ¿Era cuarenta ¿Era cuarenta ¿Era cuarenta ¿Era cuarenta ¿Era cuarenta Todo lo que está diciendo Gato Bueno Andrés Bueno el que los tenga listos Los va presentando Bueno están concentrados Eso está muy bien No voy a acabar Listo Preséntalo David Gracias por ver Como yo le dije Yo estoy haciendo esto Desde otro computador Entonces No hay problema Tranquilo No hay problema Yo también estoy haciendo Desde un celular Entonces será que Cuando termine Del trabajo Puedo unirme A la reunión De A la clase Desde este celular Para poder Proyectar Claro Bueno Bueno entonces Un momentico Tienes que hablar Para agrandar Me vas explicando David Listo Listo Bueno ya Para colocar Listo David Yo lo hice Yo lo hice Profe Si Entonces yo hice En cualitativo Mi perro Es café El carro Es grande Este computador Es chiquito La silla Es chiquita El balón Es inmenso Si En cualitativo Tengo cinco perros Mi papá Mi papá Tiene dos carros Tengo un Tengo 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 un celular Si Mi hermano Tiene dos tablets Ayer me comité Chocolatinas Muy bien Eso Muy bien Punto Riveros Muy bien Profesor Ya con lo que me han explicado Ya Profesor Son siete cuatro cuatro En lo que han explicado Han clasificado Los datos Cualitativos Y los datos Cuantitativos Alguien más Quiere presentar Nos quedan Tres minutos Alcanzamos Eso no se demora El profe ¿Cuántos cuatro son? ¿Cuántas palabras? Cinco ejercicios Cualitativos Y cinco cuantitativos Profe Ya terminé Listo Preséntalo Tranquilo Ahí está la pantalla Para compartir Bueno Vamos a ver A Nicodan Martínez Vamos a ver Nicolás ¿No ves profe? Bueno Nicolás Martínez Cualitativo El perro es rojo Es el carro Tiene llantas El agua es azul Mi casa es verde El cielo es rosa Y en cuantitativo Tengo tres perros Hay siete árboles Tengo nueve billetes Veo cinco nubes Hay cuatro ventiladores Muy bien Gracias Muy amable Nicolás Muy bien Punto para Nicolás Muy bien ¿Quién más quiere presentar? Es muy sencillo ¿Entendieron todos? ¿Sí? ¿Sí entendieron? Pues yo casi no No Santiago no ha entendido Bueno Santiago Franco Alguien nos puede hacer el favor De los niños que han participado En explicación Otro niño que se quiera ganar un punto Para explicarle a Santiago ¿Cómo? ¿Cómo es yo? Listo Explícale a ver Mire Franco Los cualitativos son Por ejemplo Si por ejemplo Usted tiene un perro negro Lo pone Si usted tiene Un Un computador negro También lo puede poner ahí Si por ejemplo En los cuantitativos Mi papá tiene Un Televisor Entonces Mire Me confundí Los cuantitativos Deben tener Un Número Para O cualquier número Para poder Hacer el trabajo En el cuantitativo Muy bien Muy bien Vea En resumidas palabras Los datos cualitativos Son las cualidades Que le damos a la información ¿Sí? Cuando el niño decía Que tiene computadores Ahora bien Cuando son los datos Cuantitativos Cinco computadores ¿Por qué? Porque la información Lleva un número ¿Cierto? ¿Quién más quiere presentar? Listo Ahí está la pantalla Para presentar Bueno Martínez Profe En cualitativos Está la rosa El gato blanco Una casa alta El árbol No tiene hojas El cuaderno Es azul Y en los cuantitativos Cinco gaviotas Ocho carros Dos televisores Tres personas Y seis perros Muy bien Punto Para Juan Martínez Juan Listo Bueno Nos queda un minuto Vamos al receso Y regresamos Del receso Y presentan Su trabajo Porque voy a empezar El profe Son cuatro De cada uno Cinco Entonces bueno Listo Listo Bueno Ya regresamos Vamos